Yo fui a una tienda a comer carabelos y me dijo la vieja que regresa el año Y yo fui a una tienda a comer carabelos y me dijo la vieja que regresa el año Cuando llegué a la casa me pregunté que lo vié Donde quiero enviar si tu vivo en la tienda Yo le contesté que me vivía Yo le dije a mi gira y se me hizo a toneladas ¿Cámaron? Esto todavía no se acaba Al fin los camarones se llegaron a la casa, también los caramelos, y nunca les tocaban, entonces los estupidos, pues antes nos quedaban, que apoyaban los vecinos, así los respetaban, Camarón, 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 Camarón… Es el broadlyaber editivo…. Con fin los que me lo enseñaron la canción También los caramelo, baby, canta tu capa Me toque tu rima, me quise lo que ha dado Ya fue ya lo que me hizo, así no se explicaron Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, 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 caramelo, camarón Y se va a Japón Porque el camarón que se ruese y se lo llama la corriente Y se va el camarón, caramelo Gracias y continuamos